Y lamentándome Y lamentándome Bájate dos tonitos Muchas gracias mi loco por esos 10 ¿Tienes el jungla? Un cronoste No Eso no se ve a un comentario de YouTube ¿no? No 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 Hércules Es que no quiero jugar picks que no se puedan hacer el 50% de cooldown Porque creo que esto está totalmente un balanceado y además me lo paso super bien Y eso Hércules 50 no lo veo mal Es una mierda Miguel porque no te puedes hacer la gol de primero Y te jode más todavía el El cooldown del de growth con el 3 No me parece que sea nada bueno la verdad 50% artio Si Si Ya ya Pero que te jodes el El cooldown ¿sabes? Este es un besito Este es un besito El Voy a hacer el Quirón aquí, tío Joder ¿Qué mierda haces, tío? Tío, una cosa, tío ¿A ti te han pegado de niño, tío, en la cabeza? ¿Me tengo que creer que me acaban de hacer eso? ¿Me tengo que creer que me acaban de trolear así los de Hyred? ¿Me lo tengo que creer? ¿Es real? ¿Es real? Pregunto, ¿es real? ¿Es real, Hyred? ¿Es real lo que se acaba de pasar con el 3 de Odin? ¿Es real? Pregunto, ¿eh? Pregunto, pregunto, pregunto Pregunto, no sé A ver si va a haber otro 3 de Zonkui Aquí purgando por el Might Con el 3 de Odin No sé, pregunto, ¿eh? Pregunto Pregunto Pregunto, pregunto No sé, no sé si... Pregunto, ¿eh? Pregunto 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 ¿Ah, saben? Más que otra cosa, ¿eh? Me voy a poner nada No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y no hay imbéciles, tío. Y sin Phantom contra alguien, ¿cómo la ves? ¡Nadie de mi equipo se sale de la caja, tío! ¡De coña, tío! Me manejaron por tóxicos, pues insultos, no te activas con el pickhack. Bienvenido a Jairres. El problema eres tú. ¡Joder! 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 Not scared of a little. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí me bandearon por presumir de que me besé con mi prima. ¿Es fallo mío también? ¡Seguramente! ¿Vale? No puedo ir a 7D, si no se va a morir, ¿no? Ha jugado a Wanju, es bueno para arranques 50-50, si le toca un equipo que sabe jugar con Wanju, que es estar al lado del puto Wanju para tirar los unos Entonces sí es bueno ¡Suscríbete al canal! Mi puta Artemis va con Blink ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice? He escuchado TTS Cuidado que me traigo el helicóptero a pasear Era broma Se ha quedado uno, ¿no? Bueno Era el 50-50 De último item, ¿qué sería? En esta de tier El Onis Oh Oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad, tío No hace nada el Kronos, solo clic izquierdo No tira al 3, no tira el 1 al suelo No tira a Previtch, no hace nada, tío Clic izquierdo Son impredecibles, tío Otro rayado Hay algo tan maravilloso que el sonido de una lata de cerveza más fría que el corazón de mi ex Mientras veo el tir de julio, no lo creo la verdad Bueno, por lo menos ha sido a Fenix Imagina jugar Odin sin 50% de Goodland Voy a hacerme el Oni para ir a matar todo el rato al Kronos Pero un Binding podría entrar bien suculento, la verdad, contra ese equipo Aunque tampoco puedo meter muchos CCs, así que el Oni es mejor opción siempre Joder, ¿de 40 solo pasa a 50 aquí? Bueno, la verdad es que este item al 2 no es muy bueno Vale, invito a hablar No, 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 no ¿Alguien me puede explicar por qué estoy perdiendo eso? Yo, pero... Gracias Menos mal, tío, que por lo menos he estado matando a los 80.000 personas que le estoy gastando las relics Más, pues... No, 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 no Tío, tú que soy Que coño haces Puto guanabes de mierda, tío Que haces, tío El ítem más roto me parece el de los activos Está muy bien el Relic Joder, se me va esto Ahí tenemos a Adaptive Se le ve desde el titán enemigo Mira como brilla Pero darle al gordo No, 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 no Bien Bien Muy bien A ver, daño diré 38k Y mitigados Cuarenta y tres Treinta y ocho y cuarenta y tres diré Muy off, muy off, ¿eh? Muy off la última Predictions Muy off la última Predictions